Casa María al Día, con las noticias. No se hacen efectivos. Sin embargo, de nuevo, ese no es el único hallazgo que hace la Contraloría. Hace hallazgos que son delicados de acuerdo a lo que dice el ente de control. Por ejemplo, que hay favorecimiento indebido de contratistas. Esto lo dice la Contraloría en el contrato 01 de 2013. Eso lo suscribió, hay que decirlo, el señor Morenito, el de Arauca. El Gardinas. Ese contrato era para tercerizar el suministro de almacenamiento, dispensación de medicamentos por un término de cinco años y la construcción de la central de mezclas. La Contraloría reprocha por el no establecimiento de un plazo razonable para cumplir esa obligación, pese a la necesidad apremiante de la misma. Según un informe de la Contraloría, si bien se construyó la central de mezclas, esta a la fecha de la auditoría no había sido certificada en buenas prácticas de elaboración por el INVISMA. Asimismo, se determinó un hallazgo por 253 millones de pesos que equivale al ingreso estimado por el arrendamiento del área entregada al contratista para la explotación de su negocio, toda vez que la administración de ese entonces cedió el espacio sin cobrar ninguna contraprestación. A juicio del ente de control se constituyó en una práctica claramente de favorecimiento indebido de terceros. Es decir, le dijeron tranquilos. Tranquilos, exploten ahí, utilicen el espacio. Cojan lo que quieran, utilicen el espacio, nosotros no cobramos nada. Y eso no es todo, le adeudan, le están adeudando al hospital, no por el arrendamiento. Seguimos con eso, don Uge, incumplimiento del contratista de la unidad de cuidados intensivos, ese es el contrato 019 de 2015, ese también lo suscribió el señor Dinas. El señor Edgar Dinas, que ahora aspira al Senado de la República. Pero no que el doctor Dinas había salvado al hospital. No, él siempre le vendió esa idea a los medios de comunicación. Pues esta outsourcing para realizar la implementación de operación especializada de la unidad de cuidados intensivos e intermedios adultos, neonatal y pediátrico en las instalaciones del hospital de Yopal, con un plazo de ejecución de cinco años, en cuya revisión se establece un primer hallazgo fiscal de 629 millones correspondientes a arriendos ya vencidos y no pagados por el contratista. Es decir, están usufructuando la sede, las instalaciones del hospital y no están pagando el arriendo. Esta es la famosa Geomedical. Sí, este es el negocio del señor Dinas. Hay también reproches a estudios previos, a porcentajes exagerados en las ganancias de algunos contratos. El informe está interesante, don Hugo, de la Contraloría Departamental sobre el hospital de Yopal. El doctor Ronald Roa no debía preocuparse porque la mayoría de hallazgos fiscales fueron suscritos durante la gerencia del señor Edgar Dinas. Sí, lo que ocurre, Miguel Ángel, es que el doctor Ronald Roa ha tratado de minimizar este informe de la Contraloría, ¿no? ¿Pero defendiendo a Dinas o...? No, como para no darle mucha trascendencia, ¿no? Son las 6 de la mañana, 11 minutos. Qué bueno, don Hugo. 90.6 es Piedemonte, ¿no? Nos reportan sintonía desde Bocas del Pauto. Nos señalan que entra nítida la señal abajo de Bocas del Pauto. Muy amable a todos los oyentes de ese sector tan lindo de Casanare, gracias a la señal de Piedemonte Estéreo. Esto es jurisdicción del municipio de Trinidad. Son las 6.11 minutos. Otras noticias de hoy. La realización de las tradicionales fiestas de Yopal podrían aplazarse para mediados del próximo mes por falta de financiación, dijo el director de Cultura del municipio, Neyer Oropesa. El funcionario expresó que este año el evento será con limitaciones por la carencia de recursos generada por la ingobernabilidad en el municipio. Hasta el momento las empresas... ¿Ingobernabilidad que generaron ellos mismos, no? Ellos mismos, claro. Los señores de la bendición. Sí, señor. Ahora que no le van a echar... ¿A quién le echarán la culpa otra vez a los medios de comunicación? Debe ser. Dice el señor Oropesa que hasta el momento las empresas privadas con asiento en la ciudad no han confirmado aportes económicos para el certamen. Anunció que no habrá contratación de orquestas reconocidas en el ámbito nacional y se dará la oportunidad a agrupaciones de música tropical de Yopal para reducir costos. Será como un bazar, ¿no? Imagino que cantará Carlos Cárdenas con la orquesta de calzones. ¿Y se grabó con un CD, fue? Sí, grabó un CD. Fue toda su gestión en el Congreso de la República, un CD con una orquestica de Monterrey. Como dice usted, el senador de la media Colombia. Son las 6 de la mañana, 12 minutos. Pues ojalá, por lo menos el CD haya rotado en la media Colombia, ¿no? Sí. 6.13 minutos. En otras noticias, un vendedor ambulante murió en el río Casanare, en la salina ayer. Este comerciante cayó a la corriente del río, en el barrio Obrero de La Salina, hacia el mediodía. Se trata de segundo Cristóbal Fajardo Camacho, de 48 años de edad, natural de Santa Rosa de Viterbo, quien había llegado el pasado fin de semana a La Salina para ofrecer ollas y otros artículos. Según se conoció, el hombre había sido visto en horas de la mañana en el parque de La Salina y fue encontrado hacia las 4 de la tarde por parte de los pobladores que, al asomarse a un precipicio del río, detectaron el cuerpo tirado en la ribera de La Fluente. Se investiga por parte de las autoridades si se trató de un suicidio o la muerte se produjo de forma accidental tras asomarse por el puente debido a que, al parecer, el hombre estaba en estado de embriaguez. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. El nuevo director de planeación de Yopal, Hernando Molano, afirmó que actuará con independencia frente al anunciado proyecto de urbanización Mi Nueva Jerusalén, que está promoviendo el destituido alcalde John Jairo Torres. Es un proyecto que no tiene aprobación de planeación municipal para adelantar la venta de lotes, dijo el funcionario en declaraciones a Casanare al día. Aclaró que no representan el cargo a ningún grupo político, tras advertir que revisará con detenimiento las iniciativas para la construcción de vivienda con el fin de que se cumpla con la normatividad vigente. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Entonces, el incumplimiento de los contratistas, don Hugo, que reciben anticipos, reciben el pago y no le cancelan a sus trabajadores. Ahora hay una queja contra la Unión Temporal Restaurantes Escolares 2016, contratista de la Secretaría de Educación Departamental. Según varios funcionarios, les adeuda los salarios de los meses de abril, mayo y junio, por lo que llamaron la atención de los entes de control para que se haga la respectiva investigación. A través de un oficio radicado en la Gobernación de Casanare, en la supervisión del contrato y en la Contraloría Departamental, señalan que además les deben liquidaciones, intereses moratorios, seguridad social y demás obligaciones contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Es la Unión Temporal Restaurantes Escolares 2016. ¿Quién estará atrás de ese contrático? Sí, estos inconvenientes son recurrentes, Miguel Ángel, con los contratistas de los restaurantes escolares, ¿no? Suministro de Alimentación a las escuelas y centros docentes públicos. Son las 6.15. El próximo mes se aspira a iniciar la construcción del nuevo centro de salud del municipio de Monterrey, dijo el alcalde Orlando Martínez. La infraestructura será financiada en su totalidad con recursos del Sistema General de Regalías aprobados en el local departamental. La construcción que se adelantará en ocho meses demanda una inversión de 10.500 millones de pesos que prestará a los servicios de salud en el primer nivel, explicó el funcionario. Dispondrá de doce camas, seis consultorios, unidades de odontología y de rayos X. Está ya garantizado los recursos para este hospital, ¿no? Sí, Miguel Ángel. ¿Es uno de los primeros de cuatro que pretende construir el gobernador? Sí, señor. El primero de cuatro, como usted lo manifiesta, es un centro de salud y el actual está que se cae. Completo abandono. Sí, es muy feito. Sí, una vetusta edificación. De Monterrey. El de Villanueva ya ha recibido algunos arreglos también, ha cambiado su presentación. El de Nunchia. A tu corazón. Son las seis, dieciséis minutos, habrá una nueva reunión en el marco de las negociaciones que sostienen las comunidades de la zona de influencia del bloque Cubiro y la petrolera Frontera Energy. Mañana está prevista una reunión a las nueve de la mañana en el sector de la nevera en jurisdicción del municipio de San Luis de Palenque. El vocero de las comunidades, Fernay Salcedo Gutiérrez, señaló que se vencen los términos este 20 de noviembre y hasta ahora no se ha resuelto ninguna de las cinco mesas presentadas. Frontera quiere en cuatro días resolver las mesas laboral, bienes y servicios ambiental, inversión social y derechos humanos. Todo de una vez, señaló el vocero de las comunidades. Son las seis, diecisiete. En otros hechos informativos de esta jornada, indiquemos que el senador Prieto, ¿se le conoció la voz nuevamente al senador Prieto? Reapareció el senador Prieto, el amigo de Giovanni Sánchez. Ojalá no sea porque hay campaña el próximo año, ¿aspirará nuevamente al Congreso el senador Prieto? Sí, eso es. El poder seduce. Sí, además los políticos no tienen ningún pudor, ¿no? No. Una vergüenza. Conchudos. Para ser político, la primera característica es ser conchudo. Sí, mentiroso, mentiroso. El senador Prieto ha exigido investigar a los funcionarios de Minvivienda, Findeter y la Superintendencia de Servicios Públicos por la construcción de la planta de tratamiento de agua potable de Yopal. Durante la plenaria de ayer y en una carta a los órganos de control, el senador Prieto Riveros dejó constancia de la ineficacia y la corrupción absurda del gobierno nacional en la ejecución de la obra de construcción de la planta de tratamiento de agua potable. La misiva del contratista, enviada al Fiscal General de la Nación, al Contralor General de la República y al Procurador General, señala que sorprende que después de casi siete años del colapso de la PETAP, el contratista anuncie la inminente suspensión del contrato y de las obras de no hacerse una reformulación al proyecto. Según Prieto, lo que está sucediendo en la obra era previsible y se advirtió hace un par de años en debates de control político en la Comisión Sexta. Son las 6.19. Otros hechos noticiosos tienen que ver con un corte sectorizado de energía que anuncia ENERCA para este viernes. Afectará, según la empresa de energía de Casanare, el circuito hospital Charte de 34.5. Se ejecutarán trabajos de poda de árboles entre las 6 de la mañana y las 12 y 30 del mediodía. Los sectores que se verán afectados serán la zona urbana y rural de Yopal, en el hospital Vereda El Charte, Vereda Bellavista, Molino Granos Cereales, Centro Penitenciario Guafilla, Molino San Rafael y Graveras La Capilla. Son las 6.20. San Mar del Día. Este viernes 17 de noviembre a las 6 de la tarde, los candidatos a la alcaldía de Yopal estarán frente a la prensa, en el gran debate promovido por el colectivo de periodistas de Casanare y medios aliados. Conozca sus propuestas. ¿Qué piensan de la situación que vive Yopal? ¿Cuáles son sus estrategias en materia de seguridad, reactivación económica, gobernabilidad y muchas más? Transmisión por Canal 2 y redes sociales de Casanare Noticias, El Nuevo Oriente, Subversión.com, Prensa Llanera, El Diario del Llano, Revista Vivir Bien, Periódico Hola Casanare, Lareportería.com, Viajando por Casanare, Prensa Libre Casanare, Llanera Radio y Radio Noticias de Casanare. Frente a la prensa, el gran debate con los candidatos a la alcaldía de Yopal. Publicidad, política pagada. Narda Perilla, candidata a la alcaldía de Yopal 2017-2019. Todos por Yopal. Con Narda se puede. Comunicamos más TV e Internet inalámbrico. Une las familias casanareñas con más entretenimiento, más comunicación, más calidad, más servicio, más rápido, más fibra óptica, más económico. Todo esto y mucho más. Solo en Comunicamos Más e Internet inalámbrico. Afíliese ya en la calle novena número 2230. Llámenos al PBX 635 8843 o 634 0550. Visítanos en www.internetinalámbrico.com.com. Apoya la empresa local, regional y nacional. Internet inalámbrico y comunicamos más TV. Empresa casanareña colombiana 100%. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Casanare informa que 367 interesados radicaron los formularios ante el consorcio Siembra Piña para el desarrollo del proyecto productivo consistente en el establecimiento de 150 hectáreas de piña en Casanare. Se adelanta actualmente la revisión de documentos y la selección de 150 beneficiarios. El listado de los que cumplieron con los requisitos de nueve municipios se dará a conocer próximamente. Igualmente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a través del consorcio Siembra Piña adelantará jornadas de capacitación en manejo del cultivo de piña, así como disposición de insumos, materiales agrícolas y material vegetal para el cultivo. Gobernación de Casanare con paso firme. Papi, papi, ¿qué haces? Aquí, arreglando el contador. ¿Y por qué estás como escondido? ¡Shh! Silencio. Estoy tratando de revisarlo para que nos llegue más barata la factura de energía eléctrica. No, papá, eso no se hace. Eso se llama fraude y es castigado por la ley. Mejor seamos legales, con nuestra conciencia, con la comunidad y con ENERCA. Ser legal es un compromiso de todos. Digamos no al fraude de energía. Empresa de energía de Casanare, ENERCA. La empresa que ilumina el llano. Vigilados o perservicios. ¡Es tiempo de estudiar! Unisangil te da la hora. 6.23 A los que tienen este municipio tan mal administrado les digo, no, no, no. Mejor apoyo a Arsenio, porque con Arsenio, sí, sí, sí. No pases en buenas manos. Y a todas las noticias. 6.23 minutos. Se ha conocido ayer un informe de la Contraloría Departamental frente a los contratos de tercerización del hospital de Yopal. Algunos contratos que tienen reparos del ente de control y que, pues, motivan una reflexión sobre la gestión del doctor Edgardina, ¿no? ¿Quién fue quien hizo la mayoría de estos contratos, su querido? Sí, señor. El que hizo hablar de su gestión. Precisamente saludamos al Contralor del Departamento, el doctor Antonio José Ortega. Buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días a tu nuevo cordial saludo a toda la comunidad que nos escucha a esta hora a través de esta prestigiosa emisora. Señor Contralor, los detalles de esta auditoría que hizo la Contraloría Departamental de Casanare. Auditoría en la modalidad especial a los contratos de outsourcing y tercerizaciones. Sí, Miguel Ángel, esto obedece, pues, al cumplimiento del Plan General de Auditoría, es contemplado para el año 2017. Y donde específicamente atendemos a una denuncia presentada por algunos ciudadanos respecto a los contratos tercerizados. Pues es una auditoría especial a la contratación y donde, pues, avizoramos una serie de hallazgos de tipo administrativo, disciplinario y un penal en el informe. Doctor Ortega, estos hallazgos corresponden a qué años concretamente? Bueno, específicamente la auditoría se focalizó a los procesos tercerizados, como ustedes bien lo acaban de mencionar. Pues esos procesos tercerizados obedecen al proceso de implementación de la unidad cardiovascular y hemodinamia, a la unidad de cuidados intensivos UCI, al contrato de ayudas diagnósticas e biología, al contrato de especializado de facturación y al de la bantería. Y entre otros, ¿qué? Esos son los más importantes. Sí, dentro de los años... Se han suscrito desde el año 2013, 13, 14, 15 y algo. La Contraloría señala que, por ejemplo, hay favorecimiento indebido en el contrato por el cual se tercerizó el suministro, almacenamiento y dispensación de medicamentos. Entonces, prácticamente se le entregó un área del hospital a este contratista sin ninguna contraprestación, lo que significa favorecimiento indebido a terceros, Contralor. Sí, efectivamente. Este es un contrato que se suscribe en el año 2013, con un plazo de ejecución de cinco años, el cual culmina aproximadamente a mediados del mes de marzo de 2018. Donde se hizo, mediante la modalidad de alianza estratégica, donde el contratista, en este caso, el suministro de los FAS, empezó a construir y poner en funcionamiento una central de mezclas al hospital de Yotal. Y es cosa que a la fecha no se ha visto, ya a tan solo escasos cuatro meses de culminar el contrato. Este no ha sido puesto en funcionamiento, ni ha tenido el aval del INVIMA para el funcionamiento. Diferente a ello, la entidad, en este caso el hospital, entrega un área aproximada de doscientos kilómetros, donde opera la empresa que suministra las drogas sin ninguna contraprestación, a diferencia como sí lo hace con otros operadores, como el caso de la sursis, como en el caso de la empresa que opera la unidad cardiológica, que sí paga un arriendo mensual. O al menos quedó contemplado en la minuta contractual. Señor Contralor, con estos hallazgos fiscales de la Contraloría Departamental, ¿qué acciones emprenderá el organismo que usted preside? Mire, es de aclarar que gran parte de estos contratos son contratos a cinco años, son contratos que están en ejecución. Y en términos generales vemos, una de las cosas que nosotros reflexionamos como tal, es que en cierta manera se negociaron en cuestiones favorables para la entidad. Más aún cuando las obligaciones del contratista, que quedaron contempladas en la minuta del contrato a la fecha, no han sido cumplidas. En ese caso, como lo podemos observar en las diferentes partes del informe, hay algunos, en el caso de la sursis, en el caso de la unidad cardiovascular, donde se comprometieron a pagar el tema de servicios públicos, donde se comprometieron a pagar un arriendo mensual, donde se comprometieron a pagar un porcentaje del valor facturado, y a la fecha, pues, no se ha dado cumplimiento a esas obligaciones que quedaron faltadas en el... Desde luego, nosotros vamos a iniciar las acciones que corresponden al tema fiscal. Ya los diferentes, las diferentes irregularidades de otro tipo de instancias, pues, son tan aparentemente competentes. En este caso, ya fueron trasladadas a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación. En el caso de la empresa que opera, la UCI, se señala que deben arriendos. No han pagado arriendos desde hace tiempo, a pesar de que siguen usufructuando estas instalaciones del hospital. Sí, claro. Nosotros vemos con preocupación, pues, que la situación económica del hospital no es la mejor. Y, pues, vemos con... Pues, vemos con extrañeza de que esta entidad a la fecha ha facturado alrededor de 31.000 millones de pesos. A la fecha, pues, debe cerca de 1.500 millones de pesos del porcentaje que le corresponde, según lo facturado en la medida del contrato. Debe alrededor de 629 millones de pesos en tema de arriendos. También debe alrededor de 139 millones de pesos en tema de servicios públicos, situaciones que está asumiendolos actualmente. Y tiene otras deudas pendientes por pagar que corresponde a servicios vendidos del hospital a allí o por 1.159 millones de pesos. Contralor, ¿cuándo vencen estos contratos de tercerización? Dice usted que fueron suscritos a cinco años. En el caso de la UCI, fue suscrito... Fue suscrito en el año 2015. Eso quiere decir que tiene una vigente de cinco años, el cual terminaría en el año 2020. Estos entonces... Con contratos... Perdón. Sí. Estos entonces, algunos de los reparos que ha encontrado la Contraloría Departamental en la gestión fiscal del hospital. Todos estos contratos de outsourcing, de tercerización, hay que decirlo, fueron suscritos por el doctor Edgard Dina, ¿no? En la gestión de Dinas. Edgard Dinas. ¿Qué responsabilidad le cabe al actual gerente, por ejemplo, en el tema de que no se esté cumpliendo en el pago de arriendos, Contralor? Pues ellos tienen una obligación que están pactadas en la gestión del contrato, donde en un término prudencial que está contemplado, deben de pagar y deben hacer las acciones correspondientes para el respectivo pago. Entonces, pues, yo no voy con extrañezas que en este momento no se estén haciendo las acciones correspondientes y tomando las medidas a que haya que tomar para que haya resaltimiento por parte de esa expectativa de ingresos para el hospital de Yopal. Más aún cuando la situación no es la mejor por la que está pasando. Señor Contralor, muy amable. No, a ustedes. Muchas gracias. Y en la otra línea tenemos precisamente al doctor Ronald Roa, director actual del hospital de Yopal. Doctor Roa, buenos días. Muy buenos días, Miguel. Doctor Roa, ¿cómo...? A Claudia y a todos los oyentes. ¿Cómo recibe usted este informe de la Contraloría, esta auditoría a los contratos outsourcing y de tercerización del centro asistencial? Bueno, sí, la Contraloría, pues, está ejerciendo sus funciones. Nosotros tuvimos una auditoría que duró alrededor de 13 años. Dentro de las instalaciones del hospital, un grupo muy completo de la Contraloría, que hizo esta auditoría, los contratos de 2015 y 2016, y, pues, los hallazgos que ya reseñé en el tema de los outsourcing, de estos contratos que dejaron por cinco años. Nosotros hemos tenido cumpliendo nuestra función, nuestra función es de supervisión. De hecho, a este momento puedo decir que con todas las cartas y todas las mesas de trabajo y compromisos que hemos hecho con la empresa Biomedical, al día de hoy nos han pagado de adquiridos, de venta de servicios, del pago también de los servicios, de la venta de auxilio y demás, alrededor de 1.200 millones, cosa que, pues, no se venía haciendo antes. Entonces, pues, nosotros estamos haciendo esta función, de la cual, pues, también estamos judicialmente con el equipo de la oficina jurídica, pues, tomando todas las acciones legales a las que haya lugar. Doctor Ronald Roa, pero, ¿cómo se explica que se estén usufructuando unas instalaciones del hospital, el hospital regional de Yopal, para la unidad de cuidados intensivos, y no paguen el arrendamiento al centro asistencial? Además, ¿cuándo han facturado miles de millones de pesos, según el informe de la Contraloría? Sí, pues, las condiciones, como bien lo dijo el señor Contralor, pues, las condiciones, nosotros recibimos esos convenios, esos contratos ya firmados, tienen una permisión alrededor del año 2020, pues, nosotros lo que hicimos fue acomodarnos a esas condiciones y estamos, lo que usted dijo, haciendo todas las acciones para cobrar ese dinero. Al día de hoy, lo que usted dijo, nos han pagado 1.200 millones de pesos, pero, obviamente, todavía, pues, deben alrededor de 3 millones, pero el hospital ya está haciendo todas las acciones jurídicas para que sus dineros sean cancelados al hospital. Es el gerente del hospital de Yopal. Hay que hacer la distinción de que todos estos contratos se firmaron durante la gerencia de su antecesor, ¿no? Sí, hay contratos que ya llevan cuatro años de ejecución, hay otros contratos que llevan alrededor de hace medio años, aunque también nos hicieron la autoría de los contratos que hicimos nosotros el último trimestre, desde el 12 de octubre en la agencia, hay que firmar algunos contratos, pero, pues, de esos contratos no hubo ningún reparo. De hecho, la Contraloría hizo ya la auditoría la famosa compra de la camioneta y lo que ellos evidencian aquí es que verdaderamente le está haciendo un ahorro a la institución porque anteriormente se venía pagando mensualmente siete millones y medio por esta camioneta y que, pues, no dejaba ninguna ningún beneficio al final del contrato pues porque eran camionetas que eran y en este caso al comprarla directamente al hospital pues después de año y medio se pagará la camioneta completamente y quedará el vestido para la institución. Se tercerizó hasta el servicio de lavandería del hospital, ¿no? Sí. La verdad en el tema de esas tercerizaciones pues uno revisando históricamente y haciendo pues en el último congreso que hubo de gerentes de hospitales uno se da cuenta que en el país hay ciertos servicios que sí están tercerizados y que benefician a la institución porque pues esa no es la misión del hospital en el caso por ejemplo de la lavandería del servicio de aseo y del servicio de alimentación estos tres servicios en casi todos los hospitales públicos está tercerizado lo que uno debe garantizar es que sea pues un buen contrato que sea beneficioso para el hospital que no cobren cifras demasiado altas y que crecen sobre todo un buen servicio Finalmente doctor se ha posicionado una nueva gerente en Capresoca y ha iniciado su gestión anunciando que desembolsará recursos de las deudas pendientes con el hospital de Yopal esta es una buena noticia siendo Capresoca uno de los deudores morosos de la entidad si esta es una muy buena noticia ya hablaba con la doctora Nuria Borges a quien de una vez le doy la bienvenida felicito una casanare frente de nuestra empresa vamos a hacer una unión para sacar adelante en las dos instituciones Capresoca y hospital de Yopal hoy en media hora tenemos ya la primera mesa de trabajo donde ella nos dice que es muy posible ha encontrado unos saldos unas certidades de dinero que estaban en los rubros y que todo este dinero va a ser dirigido a tener un contrato ya que en este momento no tenemos contrato para garantizarnos el mes de diciembre pues nosotros normalmente les facturamos alrededor de 2.500 millones mensuales esto sería un alivio para pues terminar años poder pagar proveedores y poder pagarle al personal y aparte de eso ellos van a pasar a otro proyecto que tiene alrededor de 5.500 millones de saldos vencidos entonces con esa plata nos van a pagar 2.500 millones de los 13.000 millones que Caprezox nos debe del año pasado y del año pasado entonces ahí es donde uno ve pues la gestión de la buena voluntad para sacar el hospital adelante y pues la verdad que felicito a la doctora Nubia por esta buena labor que ya empezó a hacer la empresa Caprezox es el gerente del hospital de Yopal el doctor Ronald Roa son las 6.39 al día con las noticias buscando servicio de urgencias en Yopal la clínica Casanare cuenta con urgencias las 24 horas todos los días en cirugía general ortopedia medicina interna pediatría y ginecología atendemos a todos los pacientes de Medimas Caprezoca Sanitas Comeva y toda persona que requiera el servicio tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que merece Yopal calle 13 número 29 36 Unisangil tu mejor opción por su solidez porque tiene campus propio apoya la investigación cuenta con profesores especializados y nos brinda espacios académicos culturales y deportivos ven quédate en Casanare quédate en Unisangil inscripciones abiertas informes tres diez seis veintiocho quince cero tres seis treinta y cuatro diecisiete cero cero ven estudia aquí en Unisangil institución sujeta inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional El director Michael Lee of the United State of America Patent and Trademark Office grant to Luis Mauricio Chiquillo Pérez a patent to a new and useful invention the title of the invention is multi-tapper implants Otro logro más para Colombia el doctor Mauricio Chiquillo sigue demostrando profesionalismo y reconocimiento a nivel mundial hoy recibe la patente tornillo multicónico para implantes dentales patente número nueve siete sesenta y tres siete diecisiete siete uno siete B dos del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete concedida por la oficina de patentes de los Estados Unidos de América gracias Casanare ustedes son nuestro motivo para seguir perfeccionándonos ubícanos en Yopal calle catorce número veintidós noventa y uno celular tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho teléfono seis treinta y tres cuarenta y dos noventa y uno o en triple W punto Mauricio Chiquillo punto com doctor Mauricio Chiquillo la solución para volver a sentir reír y vivir todo con la camiseta puesta por Yopal lleva el momento de cambiar el destino de mi ciudad que vuelva la alegría y el progreso de verdad más empleo educación vivienda y seguridad construyendo vamos todos un gobierno con autoridad con trabajo y gestión lo vamos a lograr reactivar nuestro comercio y la pobreza radicar Luis Eduardo Castro el alcalde la camiseta puesta por Yopal las noticias con objetividad la información que creen los casanareños casanare al día con las noticias son las seis cuarenta y dos minutos se presentó un caso de una persona ahogada el día anterior en el municipio de la salina se está estableciendo por parte de las autoridades si se trató de un hecho de muerte por inmersión o de un suicidio o de la caída accidental de esta persona a las aguas del río casanare en el barrio obrero de esta población la víctima era un vendedor ambulante identificado como segundo Cristóbal Fajardo Camacho de cuarenta y ocho años de edad natural del municipio boyacense de Santa Rosa de Viterbo quien había llegado el fin de semana a la población para ofrecer ollas y otros artículos según se ha informado desde la defensa civil y los bomberos de la salina el cuerpo fue encontrado hacia las cuatro de la tarde por parte de los pobladores que al asomarse a un precipicio del río detectaron el cuerpo tirado en la ribera del afluente son las seis cuarenta y tres este viernes diecisiete de noviembre a las seis de la tarde los candidatos a la alcaldía de yopal estarán frente a la prensa en el gran debate promovido por el colectivo de periodistas de casanare y medios aliados conozca sus propuestas que piensan de la situación que vive yopal cuáles son sus estrategias en materia de seguridad reactivación económica gobernabilidad y muchas más transmisión por canal dos y redes sociales de casanare noticias el nuevo oriente subversión punto com prensa llanera el diario del llano revista vivir bien periódico hola casanare la reportería punto com viajando por casanare prensa libre casanare llanera radio y radio noticias de casanare frente a la prensa el gran debate con los candidatos a la alcaldía de yopal publicidad política pagada narda perilla candidata a la alcaldía de yopal dos mil diecisiete dos mil diecinueve todos por yopal con narda se puede comunicamos más tv e internet inalámbrico une las familias casanareñas con más entretenimiento más comunicación más calidad más servicio más rápido más vibra óptica más económico todo esto y mucho más solo en comunicamos más e internet inalámbrico afíliese ya en la calle novena número veintidós treinta llámenos al pbx seis treinta y cinco ochenta y ocho cuarenta y tres o seis treinta y cuatro cero cinco cincuenta visítanos en triple w punto internet inalámbrico punto com punto com apoya la empresa local regional y nacional internet inalámbrico y comunicamos más tv empresa casanareña colombiana cien por ciento seis cuarenta y cinco hay problemas con un acueducto rural que surte a por lo menos veinte veredas de tauramena si así es miguel ángel el acueducto de la quebrada casical la zona de casical saludamos a la directora de la unidad de gestión del riesgo de tauramena mariana fernanda seli buenos días aló buenos días sí qué es lo que ocurre maria fernanda con el acueducto de casical buenos días hablas con con mariana soy la profesional de apoyo del área de gestión del riesgo pues en el acueducto se presentó una emergencia debido a la creciente de la quebrada casical que afectó pues parte de la tubería y y la y la y no se está prestando el servicio en el momento entonces pues tenemos alrededor de 21 veredas afectadas estas veredas son de tauramena y monterrey sí alrededor de unas ocho veredas son de tauramena pero pues en general es un aproximado de 21 veredas ya hay un diagnóstico de los daños causados en este acueducto la verdad el acceso al lugar es un poco complicado estamos coordinando las actividades para realizar la visita con profesionales de la secretaría de infraestructura pues que son las personas que nos van a colaborar con el diagnóstico la mayor afectación ha sido en la vereda del oso de la parte alta de tauramena sí ahí pues se encontraba la fuente de abastecimiento digamos la la bocatoma principal fue afectada en ese sector es precisamente lo que se va a evaluar en la visita mariana a cuánto está la vereda del oso y la bocatoma del casco urbano de tauramena pues como te digo pues el acceso es difícil aproximadamente unas tres horas se demora el acceso al lugar porque pues tiene que hacerse en vehículo en un tramo y el otro pues se tiene que realizar el mismo formato a pie este acueducto de Cacical es el macro acueducto inaugurado hace varios años sí señor 21 veredas entonces afectadas no tienen suministro de agua debido al colapso de la boca toma en la vereda el oso debido al parecer por la ola invernal dice la coordinadora de gestión del riesgo del municipio de tauramena que se está coordinando el desplazamiento de una comisión hasta el lugar distante unas tres horas del casco urbano para establecer los daños y qué se debe hacer para recuperar esta boca toma mientras tanto hay algún plan de contingencia para estas 21 veredas mariana pues la secretaria de infraestructura está tratando de solucionar temporalmente el inconveniente pero precisamente necesitamos saber exactamente cuál fue el daño para poder establecer el servicio es la coordinadora de gestión del riesgo de tauramena muy amable son las seis cuarenta y ocho al día con las noticias casamare al día con las noticias es credibilidad son las seis cuarenta y nueve saludamos al doctor segundo excelino pineda personero del municipio de la salina buenos días buenos días miguel ángel para usted para toda su mejor audiencia el caso de una persona ahogada en las últimas horas en el río casanare si desafortunadamente en horas de la tarde de ayer se nos presentó un accidente en el puente que ha ingreso aquí al municipio sobre el río casanare pues no se tiene con momento certeza si fue un un episodio de suicidio o fue un accidente porque tiene conocimiento que la persona estaba bajo los efectos del alcohol la persona de cuarenta y ocho años oriunda del municipio de santa rosa de viterbo de profesión vendedor ambulante ya había venido algunas veces aquí al municipio a vender artículos y en esta ocasión pues le sucedió de trágico accidente si señor personero de la salina hay aumento desmedido el caudal del río casanare no no en el momento el río casanare se encuentra normal se nos presentó un un evento de un fósil de represamiento pero sobre el río negro donde el día sábado en la tarde se presentó un represamiento pequeño pero siempre nos ha dado causar daño porque bajó bastante lodo y material lo cual ocasionó siempre un daño ecológico y una mortalidad de peces pero no fue el río casanare exactamente fue el río negro sí pero lo que dice gestión del riesgo departamental es que es el río casanare incluso tienen previsto un sobrevuelo a esta hora a la parte alta de la cuenca para descartar que se trate de un represamiento qué información tienen ustedes allá en el lugar sí es que el río negro que le hago comentario converge en límites con el municipio de zácama entonces ahí es el afluente el río casanare y obviamente que al caer el río casanare pues ahí para abajo de la posible avalancha pero el sobrevuelo que tiene programado es sobre el río negro donde es difícil el acceso a la cuenca alta porque ya prácticamente a las distribuaciones del lavado del cocuy y es donde se tiene programado porque ayer en las horas de la tarde se hizo una reunión de gestión de riesgo entonces se programó eso y el sobrevuelo hasta el día de ayer no por lo que una eventual avalancha podría suceder pero las condiciones climáticas no lo permitieron y hasta el día de hoy a las seis y media siete de la mañana se tiene previsto doctor pineda pero el comportamiento del caudal del río casanare no tuvo nada que ver con la muerte de este vendedor ambulante ah no por supuesto que si no no tuvo influencia nada porque pues el señor se cayó fue del puente al río o se la son dos hipótesis que se manejan pero por supuesto que no y por el contrario el bajo caudal que lleva ahorita el río pues que no no lo no lo arrastrara el agua y si hubiera podido hacer el rescate del cuerpo está la situación en la salina dos hechos una persona que cayó al caudal del río casanare y el comportamiento inusual del afluente que bajó su caudal generando al parecer falta de oxígeno y una mortandad de peces las autoridades gestión del riesgo intentan hoy comprobar que no se trate de un represamiento o bien del río casanare o del tributario del casanare el río negro que podría estar causando pues eventualmente un represamiento y una avalancha a qué distancia de los cascos urbanos de la salina y zácama está este río negro personero segundo excelino pineda pues el municipio de zácama si está prácticamente sobre el río casanare el municipio casco urbano de la salina si se encuentra pues realmente muy distante del del río negro pero si tenemos habitantes en las riberas del río quienes están alentrados y están pues muy pendientes de la de la creciente súbita del río negro y posteriormente más abajo del del río casanare que se está coordinando con las autoridades de zácama y atacorazal que son eventualmente los que podrían sufrir las consecuencias de un de una subida súbita de la de la creciente del río casanare el personero del municipio de la salina muy amable bueno señor con mucho gusto seis cincuenta en esta estación radial están los periodistas que creen en casanare por eso casanare les cree llévame por monterey tamara y por maní quiero llegar a san luis orocue y sabana larga quita mis penas amargas firencita de manare patrona del casanare madre de la tierra llana la secretaría de agricultura ganadería y medio ambiente de casanare informa que trescientos sesenta y siete interesados radicaron los formularios ante el consorcio siembra piña para el desarrollo del proyecto productivo consistente en el establecimiento de ciento cincuenta hectáreas de piña en casanare se adelanta actualmente la revisión de documentos y la selección de ciento cincuenta beneficiarios el listado de los que cumplieron con los requisitos de nueve municipios se dará a conocer próximamente igualmente la secretaría de agricultura ganadería y medio ambiente a través del consorcio siembra piña adelantará jornadas de capacitación en manejo del cultivo de piña así como disposición de insumos materiales agrícolas y material vegetal para el cultivo gobernación de casanare con paso firme publicidad política pagada narda perilla candidata a la alcaldía de llopal dos mil diecisiete dos mil diecinueve todos por llopal con narda se puede papi papi que hace aquí arreglando el contador y porque estás como escondido silencio estoy tratando de reviscarlo para que nos llegue más barata la factura de energía eléctrica no papá eso no se hace eso se llama fraude y es castigado por la ley mejor seamos legales con nuestra conciencia con la comunidad y con enerca ser legal es un compromiso de todos digamos no al fraude de energía empresa de energía de casanare enerca la empresa que ilumina el llano vigilado superservicios comunicamos más tv e internet inalámbrico une las familias casanareñas con más entretenimiento más comunicación más calidad más servicio más rápido más vibra óptica más económico todo esto y mucho más sólo en comunicamos más e internet inalámbrico afíliese ya en la calle novena número veintidós treinta llámenos al pbx seis treinta y cinco ochenta y ocho cuarenta y tres o seis treinta y cuatro cero cinco cincuenta visítanos en triple w punto internet inalámbrico punto com punto com apoya la empresa local regional y nacional internet inalámbrico y comunicamos más tv empresa casanareña colombiana cien por ciento a los que nunca han luchado por una causa social les digo no 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 mejor apoyo a Arsenio porque con Arsenio sí 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 buscando servicio de urgencias en Yopal la clínica casanare cuenta con urgencias las veinticuatro horas todos los días en cirugía general ortopedia medicina interna pediatría y ginecología atendemos a todos los pacientes de medimas caprezoca sanitas comeva y toda persona que requiera el servicio tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que merece Yopal calle trece número veintinueve treinta y seis Unisangil tu mejor opción por su solidez porque tiene campus propio apoya la investigación cuenta con profesores especializados y nos brinda espacios académicos culturales y deportivos ven quédate en casanare quédate en Unisangil inscripciones abiertas informes tres diez seis veintiocho quince cero tres seis treinta y cuatro diecisiete cero cero institución sujeta inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional la ciudad en dos años perdió su norte la ciudad en dos años se sumió en la pobreza la ciudad en dos años perdió la esperanza llegó el momento de cambiar el rumbo de la ciudad póngase la camiseta por Yopal Luis Eduardo Castro el alcalde con la camiseta puesta por Yopal Casanare al día con las noticias madruga con usted le habla con la verdad escucha a la gente habla con todo el mundo le cuenta lo que usted quiere saber le informa lo que está sucediendo de lunes a viernes infórmese desde las seis de la mañana son las seis de la mañana cuarenta y ocho minutos tenemos en línea al candidato a la alcaldía de Yopal Luis Eduardo Castro estuvo en la ciudadela la bendición ya no es ya no tiene propietarios allí los votos la conciencia de la gente pueden ingresar otros candidatos y Miguel Ángel ya no hay votos cautivos en la bendición doctor Castro buenos días muy buenos días a a Miguel a Hugo a todo el equipo periodístico tan importante espacio cómo le fue en la bendición muy bien y toda la comuna cinco es comuna seis hicimos una toma que me han invitado ellos de casa a casa al comercio y indudablemente a la a la bendición entramos con mucho afecto y respeto de la gente muy presto y mucho más cuando yo sí les tengo noticias prestas aquí hay una realidad es que en unos en esta semana se pronuncia el alcalde a dos con una buena noticia pero necesitamos que sigamos trabajando con él para poder legalizar la bendición en unos seis meses doctor Castro doctor Luis Eduardo qué necesidades le plantearon los habitantes de la bendición primero pues indudablemente su legalización para saber a qué tener segundo allí hay dos asentamientos lo que llamamos en eh asentamientos que están por fuera de todo índole y esta esperanza están ubicados para ellos también hay buenas noticias que se van a van a formar parte de la legalización en este sector indudablemente las calles el tema de manejo de aguas lluvias y aguas negras que eso está bien complicada la cosa en temas de salubridad se indicaba por algunos candidatos en el comienzo de la campaña que había cierto ambiente hostil cuando ingresaban a la bendición ya no se nota ese ambiente hostil ya no es territorio vedado para los demás candidatos doctor Castro pues al comienzo yo fui víctima de eso me salió un día el señor presidente de uno de los sectores que me estaba prohibido ingresar allá pero ya ya hablé con él con el marco de respeto y no se volvió a presentar el día de ayer estuvo normal los hay seguidores y bastantes seguidores inclusive de otros candidatos pero fueron dentro del marco de respeto y están intermitiendo la comunidad está atenta a escucharlo a todos anoche yo estuve si había un grupo del doctor Carlos Cárdenas pues normal la venga se agitaron pero nosotros fuimos clientes también y respetuosos y no hay mejor dicho no hay vedo ni veto para ingresar a la bendición segunda vez que usted va a la bendición en esta campaña proselitista no he ido como 20 veces he tenido 14 reuniones pequeñas una reunión grande y el ingreso del día de ayer promedio ingresado 20 veces yo ya tengo muchos amigos allí hay hay miembros de la campaña organizados con la mayor tranquilidad y podemos ganar estar ganando las elecciones para el caso de la bendición estamos ganando en este momento las elecciones agenda para las próximas horas doctor castro pues ahora salgo a compartir un desayuno con los comités de ganaderos y obviamente voy a hablar con algunos empresarios toda la mañana voy a estar hablando con fundaciones esta mañana organice y compartí con toda la el estado de la campaña más de dos mil personas ustedes pueden ver las fotos en el video donde nos organizamos y tomamos una decisión de no hacer cierre con bulla ni con carro ni moto ni nada eso sino hacer un evento cultural con altura con respeto y sería acorde a la propuesta nuestra de una propuesta sería mejor el nivel cultural en yopal es el doctor luis eduardo castro candidato a la alcaldía de yopal son las siete de la mañana dos minutos en esta estación radial están los periodistas que creen en casanare por eso casanare les cree llévame por monterrey por tamara y por maní quiero llegar a san luis por ocue y sabana larga quita mis penas amargas pirecita de manare patrona del casanare madre de la tierra llana en isangil tu mejor opción por su solidez porque tiene campus propio apoya la investigación cuenta con profesores especializados y nos brinda espacios académicos culturales y deportivos ven quédate en casanare quédate en isangil inscripciones abiertas informes tres diez seis veintiocho quince cero tres seis treinta y cuatro diecisiete cero cero institución sujeta inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional este viernes diecisiete de noviembre a las seis de la tarde los candidatos a la alcaldía de yopal estarán frente a la prensa en el gran debate promovido por el colectivo de periodistas de casanare y medios aliados conozca sus propuestas qué piensan de la situación que vive yopal cuáles son sus estrategias en materia de seguridad reactivación económica gobernabilidad y muchas más transmisión por canal dos y redes sociales de casanare noticias el nuevo oriente subversión punto com prensa llanera el diario del llano revista vivir bien periódico hola casanare la repetición punto com viajando por casanare prensa libre casanare llanera radio y radio noticias de casanare frente a la prensa el gran debate con los candidatos a la alcaldía de yopal salud al día son las siete de la mañana cuatro minutos el caso de la señora guillermina gómez ella está en urgencias desde ayer pero lamentablemente don hugo al parecer no aparece en el sistema de la afiliada capre soca tiene cáncer en ambos pulmones y pues está luchando sola contra el sistema de salud y contra su enfermedad como quien dice está sin eps no doña maría estela gómez es sobrina cuál es la situación buenos días muy buenos días muy buenos días bueno para ustedes tengo un corazón buenos días buenos días para todos y para ustedes allá no nos hicieron mi tía es una señora de 76 años ya venía recibiendo el servicio de capre soca enfermería bañar esos servicios y el martes hace ocho días la llevé a la clínica casanare para porque tenía una tos muy terrible y allá no me la quisieron atender porque la habían borrado de capre soca me dijo que no tenía ningún servicio que no tenía ningún seguro que tenía que pagar particular yo soy de escasos recursos pago agenda la pido a ella desde hace dos años la tengo a ella porque ella tiene ella subió un paro cerebrovascular el año pasado de la hospitalista acá entonces ella ya pues está postrada en una cama entonces yo me fui para la casa no la hospitalicé porque no me la atendieron y ya el martes acá me la traje acá tampoco me decían que no pero yo le dije que no que me la atendiera que por favor y si aquí en el hospital me brindaron la ayuda me la están atendiendo muy bien y ya llevamos dos noches acá y entonces resulta que sí que no que está borrada de capre soca aquí se le hizo exámenes y resultó que tiene cáncer en los pulmones en ambos pulmones tiene cáncer y según el doctor anoche me dijo que el cáncer no previno en los pulmones sino de otra parte se han investigado de que otra parte del cuerpo pero ya está muy avanzado y yo estoy sola acá sin ninguna ayuda sin ningún recurso económico muy mal sin el caso de esta persona de la tercera edad con cáncer en ambos pulmones su sobrina maría estela gómez señala que ayer el hospital le dice que no aparece afiliada capre soca pues no la pueden seguir atendiendo y pues ella implora la ayuda vamos a tratar de establecer comunicación con la nueva gerente capre soca ver de qué manera se le puede colaborar a esta familia desde cuándo está internada en el hospital de llopal desde el martes a las dos de la mañana o sea yo llegué al martes a las seis de la tarde y me a las dos de la mañana me la internaron desde ayer cuál es la edad de doña guillermina gómez setenta y seis años setenta y seis años víctima de un cáncer y en este momento sin afiliación al sistema de salud doña lo único que me dijeron que me cubría era pero la secretaría de salud la hospitalización pero una vez salga de aquí quien me va a cubrir gastos afuera nadie vamos a tratar de establecer comunicación con capre soca a ver de qué manera se le puede colaborar a esta muy amable doña maría estela muchas gracias a ustedes muchas gracias me los bendiga por estar pendiente nosotros los usuarios me los bendiga muy amable muchas gracias y gracias a todo el pueblo de llopal que les pido que por favor me colaboren con lo que pueda estoy muy mal económicamente el número de doña maría estela es el tres trece ocho noventa y uno cuarenta y cuatro cincuenta y uno tres trece ocho noventa y uno cuarenta y cuatro cincuenta y cinco para las personas de buen corazón que quieran colaborarle siete siete al día con las noticias comunicamos más tv e internet inalámbrico une las familias casanareñas con más entretenimiento más comunicación más calidad más servicio más rápido más fibra óptica más económico todo esto y mucho más sólo en comunicamos más e internet inalámbrico afíliese ya en la calle novena número veintidós treinta llámenos al pbx seis cinco ochenta y ocho cuarenta y tres o seis treinta y cuatro cero cinco cincuenta visítanos en triple w punto internet inalámbrico punto com punto com apoya la empresa local regional y nacional internet inalámbrico y comunicamos más tv empresa casanareña colombiana cien por ciento salud al día son las siete de la mañana ocho minutos saludamos a la gerente de caparesoca se posesionó en las últimas horas la doctora Nuria Borges funcionaria de hace muchos tiempos en el tema de la salud no si en el sector de la salud ya reconocida en este ámbito doctora buenos días buenos días Miguel Ángel y buenos días un saludo muy especial a la mesa técnica y a toda la comunidad de Yopal con qué expectativa llega usted a la gerencia de caparesoca bueno agradecerle primeramente a Dios por guiar mis pasos y al voto del señor gobernador confiar en mí con en esta institución tan grande tan importante que es para casanare en el tema de la salud. Tiene jornada de trabajo hoy para analizar la situación de la EPS. Sí en este momento vamos a empezar una reunión ya con el secretario de salud departamental el jefe David Gallego representantes de la secretaría de hacienda la jefe de presupuesto y el equipo técnico de la secretaría de hacienda departamental pues el señor gobernador nos ha encomendado sacar adelante esta institución y es lo que vamos a hacer. Sí doctora le tenemos una tarea para que se inaugure usted como gerente de capresoca la señora guillermina gómez están urgencias del hospital desde ayer tiene cáncer en ambos pulmones sin embargo en el hospital le dicen que la borraron del sistema ya la afiliada capresoca pues su familia solicita colaboración para que pueda seguir siendo atendida. Bueno pues nos pondremos al frente de de este tema tan especial por parte de ustedes y pues todos los temas que nos atañen en el día a día vamos a ver pues porque está fuera del sistema que fue lo que pasó se ha tenido movilidad no no sé decirles en este momento pero en el transcurso del día les estoy comentando sobre qué es lo que está pasando con doña guillermina. ¿Pero es posible ingresarla nuevamente al sistema de la EPS capresoca? Pues voy a estudiar el caso vamos a hablar con el personal de aseguramiento que fue el motivo cuál ha sido el motivo por la cual ella no está en este momento en el sistema y si es posible claro que sí claro que sí le ingresaremos. Internamente vamos a enviarle el número de su sobrina de la sobrina de la señora guillermina gómez para que pueda contactar la doctora Núria le deseamos mucha suerte en su gestión frente a capresoca sabemos que es una tarea bien difícil por el estado financiero de esta entidad. Gracias muy amable a ustedes y pues pedirles que me acompañen en este proceso tan grande. La doctora Núria Borges nueva gerente de capresoca siete las noticias con objetividad la información que creen los casanarillos casanare al día con las noticias todos los días de lunes a viernes desde las seis de mañana las noticias los los personajes los principales acontecimientos del día casanare al día con las noticias siete doce minutos esto para la sección de qué tal esto de un noticiero de televisión de nuevo. Sí. Lo publica nuestro compañero Orlando Correa. Escuche esto. El arquitecto Fabio Fajardo, ¿sabe quién es el arquitecto Fabio Fajardo? Sí, fue director de planeación. De John Calzones. De John Calzones. El arquitecto Fabio Fajardo que asesora a John Calzones en mi Nueva Jerusalén es funcionario de planta de la alcaldía de Yopal. La pregunta que se hace el colega, o sea que le pagan al arquitecto Fabio Fajardo para que asesore a su jefe John Calzones. No, ¿cómo así? Es el que sale en los videos prometiendo Nueva Jerusalén, un proyecto que se conoce desde diferentes sectores que es irrealizable en este momento. Y que el señor Torres presenta como su gran asesor. El señor Fabio Fajardo. Imagínese usted, funcionario de planta de la alcaldía de Yopal, asesorando otra urbanización ilegal. A este señor lo ronda la procuraduría, ¿no? Claro, haciendo política. ¿Existe la procuraduría en Casanare? Sí existe, pero poco funciona. Siete trece. Al día con las noticias. A los que tienen este municipio tan mal administrado les digo, no, 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 mejor apoyo a Arsenio, porque con Arsenio, sí, sí, sí. Yopal, en buenas manos. Buscando servicio de urgencias en Yopal, la clínica Casanare cuenta con urgencias las veinticuatro horas, todos los días, en cirugía general, ortopedia, medicina interna, pediatría y ginecología. Atendemos a todos los pacientes de Medimas, Capresoca, Sanitas, Comeba y toda persona que requiera el servicio. Tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que merece. Yopal, calle 13, número 19, 36. Es tiempo de estudiar. Unitangil te da la hora. Siete catorce. El director, Michael Lee, of the United State of America Patent and Tremark Office, grants to Luis Mauricio Chiquillo Pérez, a patent to a new and useful invention. The title of the invention is Multitapper Implant School. Otro logro más para Colombia. El doctor Mauricio Chiquillo sigue demostrando profesionalismo y reconocimiento a nivel mundial. Hoy recibe la patente tornillo multicónico para implantes dentales. Patente número nueve siete sesenta y tres siete diecisiete siete uno siete B dos del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Pedida por la oficina de patentes de los Estados Unidos de América. Gracias, Casanare. Ustedes son nuestro motivo para seguir perfeccionándonos. Ubícanos en Yopal, calle catorce, número veintidós noventa y uno, celular, tres quince, ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho, teléfono, seis treinta y tres, cuarenta y dos noventa y uno, o en triple W punto mauricio chiquillo punto com. Doctor Mauricio Chiquillo, la solución para volver a sentir, reír y vivir. Son las siete de la mañana, quince minutos, saludamos al personero municipal de Yopal, el doctor César Figueredo, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo amanece usted y la mesa de trabajo? Muy bien, doctor Figueredo. Doctor, tenemos una inquietud frente al comportamiento de un funcionario público. Nuestro colega Orlando Correa ha comprobado que el arquitecto Fabio Fajardo, que asesora a John Jairo Torres en la Nueva Jerusalén, es funcionario de planta de la alcaldía de Yopal. Se pregunta el colega, ¿le pagan a este funcionario público para que asesore a su exjefe, además en urbanizaciones que no están comprobadas sus legalidades? Pues mire, nosotros vamos a empezar a tomar canta de ese asunto. Hoy solicitaremos la información de ese funcionario para tener claridad frente a su función en la entidad, su mecanismo de vinculación y las funciones que este podría estar desempeñando para poder tomar decisiones frente a ese funcionario como tal. Doctor Figueredo, pero usted tiene ya una información preliminar sobre el caso, ¿no? Hemos recaudado unas pruebas frente al anterior funcionario de prevención, estamos a la espera de otra documentación que no se nos ha llegado, y esa información pues para nosotros es importante así de poder tomar decisiones en el caso de que nos parece escandaloso, don Hugo, que un funcionario de planta de la alcaldía de Yopal esté asesorando a el urbanizador ilegal en nuevos presuntos hechos delictivos, como es una urbanización que no tiene permiso, no tiene ninguna legalidad, y que además aparezca en videos, ¿no? Sí, que el municipio le pague para asesorar al alcalde destituido. Además a un alcalde destituido que usted está utilizando este tal Nueva Jerusalén para hacer campaña política a favor del señor Carlos Cárdenas, ¿habría ahí varios hechos irregulares, señor personero? Sí, mire, quiero recordarles una cosa, no sé si ustedes lo tengan presente o no, que nosotros fuimos los primeros en poner el conocimiento de la Fiscalía, precisamente el recaudo que se está haciendo a través de ese presunto conjunto o urbanización denominada Nueva Jerusalén, y al poner en conocimiento de la Fiscalía directamente como Ministerio Público por nuestra obligación constitucional de denunciar todas las posibles comisiones de punibles, estamos a la espera de que sea la Fiscalía la que empiece a tomar operaciones frente a ese tema. Figueredo, pero usted presentó pruebas a la Fiscalía sobre los recaudos para esta urbanización? Sobre los recaudos, no, pero sí sobre toda la información que se llegó frente al mecanismo del video en esta aparición, funcionario de, en ese momento funcionario de, de, de planta de la administración, obviamente eso genera confianza pública frente a los terceros, que sería la población en general que podría estar accediendo a, a obtener algún tipo de lote o casa en ese conjunto, precisamente por estar detrás de un funcionario público en ese sentido. a John Calzones con el proyecto que hasta ahora parece ilegal de Nueva Jerusalén. Ya está en la mira de la personería municipal de Yopal. Siete diecinueve. La ciudad en dos años perdió su norte. La ciudad en dos años se sumió en la pobreza. La ciudad en dos años perdió la esperanza. Llegó el momento de cambiar el rumbo de la ciudad. Póngase la camiseta por Yopal. Luis Eduardo Castro, el alcalde, con la camiseta puesta por Yopal. Es tiempo de estudiar. Unisanguil te da la hora. Siete veinte. Este viernes diecisiete de noviembre a las seis de la tarde, los candidatos a la alcaldía de Yopal estarán frente a la prensa en el gran debate promovido por el colectivo de periodistas de Casanare y medios aliados. Conozca sus propuestas. ¿Qué piensan de la situación que vive Yopal? ¿Cuáles son sus estrategias en materia de seguridad, reactivación económica, gobernabilidad y muchas más? Transmisión por canal dos y redes sociales de Casanare Noticias, el nuevo oriente, subversión punto com, prensa llanera, el diario del llano, revista vivir bien, periódico, hola Casanare, la reportería punto com, viajando por Casanare, prensa libre Casanare, llanera radio y radio noticias de Casanare, de Casanare, de Casanare, de Casanare. Frente a la prensa, el gran debate con los candidatos a la alcaldía de Yopal. Casanare. Casanare, al día con las noticias, es credibilidad. ¿Cuántos días quedan para elecciones? ¿12 días? 12 días, sí señor. ¿11 días hoy, no? 11 exactamente. El 26 de noviembre, las elecciones atípicas a la alcaldía de Yopal. Precisamente ayer se llevó a cabo un consejo de seguimiento y garantías electorales. Saludamos al secretario de gobierno de Yopal, el doctor Jorge Gamba. Buenos días. Muy buenos días a Miguel Ángel, buenos días a la comunidad de Yopal. ¿Las conclusiones de este comité de seguimiento? Sí señor, un comité de seguimiento electoral del orden nacional, donde estuvo el Ministerio del Interior, a las autoridades del municipio, y pues ya damos parte de tranquilidad para garantizar las elecciones el día 26 de noviembre. Sí, todo asegurado, todo organizado. Sí señor, de parte de nosotros, una administración municipal, ya tenemos el Coliseo, tenemos la planta asegurada con su batería, combustible, pues si se va la energía, es una planta que apenas se va a meter, solo dura dos segundos y entra en acción. De todas maneras, tenemos el fluido normal, eléctrico normal ahí en el sitio del escrutinio, en las mesas, la inmobiliaria, las vallas, unos puntos de internet que nos pidieron, seis camionetas, y la logística para los 150 efectivos de la policía que nos vienen a acompañar a reforzar la seguridad. ¿Novedad en todo el operativo de las elecciones del 26 de noviembre, doctor Gamba? No señor, ya dándole los últimos toques, también por ahí apoyamos con un vehículo a la registraduría para que las elecciones que esté haciendo semanas, la consulta que viene, entonces también ya, pero no, hasta el momento todo está bien, todo está en orden. Doctor Jorge Gamba, ¿qué costo tienen estas elecciones artípicas? Lo que nos faltó la registraduría solamente es de 18 millones, 18 millones. No eran los 30 mil de los que hablaba Wiltshire, es que hablaba John Kennedy, John Kennedy de Wiltshire, él creyó que era una selección en Estados Unidos, ¿no? No sé qué interpretación le daría a él, pero aquí lo que yo pude mirar fue un poquito más de falta de voluntad de las mismas personas, y logramos llegar a un acuerdo en toda la administración, y el acuerdo es toda la voluntad, todas las ganas y el apoyo a la registraduría. Pero la misma alcaldesa decía, ¿se identificaba con John Kennedy de Wiltshire, que aplazaron las elecciones, que era muy costosa? Claro, lo que pasa es que uno como funcionario del público, uno debe informar a su superior, que en este caso es la alcaldesa, ¿sí? No la justifico, pero de todas maneras, si a ella le dieron más información, simplemente yo seguí por eso. Si yo en estos momentos debo darle más información a ella, a las mujeres también, a decir la información que yo le brinde. Por lo tanto, yo creo que lo que se manejó fue una información errónea, que no daba la realidad. De pronto, lo que me dicen es que el doctor Wiltshire hizo una sumatoria de todo lo de la policía, o sea, más compromisos que no se habían adquirido, y precisamente por eso se dio la sumatoria. Eso fue lo que me dio en el gobierno. Además, el doctor Wiltshire es un esbirro de John Calzones, ¿no? Que está empeñado en que no se hagan las elecciones. Todavía habla de que sí hay elecciones el 26 de noviembre. Sí, un escudero del señor Calzones. Doctor, de otra parte, ¿anuncia usted recursos para la Casa de la Justicia, esa entidad tan importante, pero a veces olvidada por la Administración Municipal? Sí, señor. En estos momentos, si yo le pregunto, transcurso de esta semana y la otra, ya me enviamos el programa de apoyo, una psicóloga y dos trabajadoras sociales. Aparte de que ayer se lo viste y la verdad, sí, uno tiene que decir las cosas claras, sí, están abandonados. Entonces, a pesar de ser una... Se cayó la llamada con el doctor Jorge Gamba. Y además, Miguel Ángel, donde funcionan cuatro comisarías de familia. Vamos a ver si restablecemos la comunicación con Jorge Gamba, secretario de gobierno de Yopal. Nos estaba contando que habrá nuevos recursos, contratación de personal para la Casa de Justicia de la capital del departamento. Son las 7.26. En esta estación radial, están los periodistas que creen en Casanare. Por eso, Casanare les cree. Llévame por Monterrey, por Tamara y por Maní. Quiero llegar a San Luis, por Cuey, Sabana Larga. Quita mis penas amargas, mirencita de Manare. Patrona del Casanare, madre de la tierra llana. La droga nos está arrebatando el futuro. La droga está acabando nuestra familia. La droga se está tragando nuestros niños. Mano dura contra el microtráfico. Luis Eduardo Castro lo demostró. En solo un mes, atacó los puntos de expendio en la carrera 21 y cerró las casas de prostitución. Yopal necesita un gobierno con autoridad. Luis Eduardo Castro, el alcalde, con la camiseta puesta por Yopal. Yopal. Patente tornillo multicónico para implantes dentales. Patente número nueve siete sesenta y tres siete diecisiete siete uno siete B dos. Del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Concedida por la oficina de patentes de los Estados Unidos de América. Gracias, Casanare. Ustedes son nuestro motivo para seguir perfeccionándonos. Ubícanos en Yopal, calle catorce, número veintidós noventa y uno. Celular tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho. Teléfono seis treinta y tres cuarenta y dos noventa y uno. O en triple W punto mauriciochiquillo punto com. Doctor Mauricio Chiquillo. La solución para volver a sentir, reír y vivir. Buscando servicio de urgencias en Yopal. La clínica Casanare cuenta con urgencias las veinticuatro horas todos los días. En cirugía general, ortopedia, medicina interna, pediatría y ginecología. Atendemos a todos los pacientes de Medimás, Caprezoca, Sanitas, Comeba y toda persona que requiera el servicio. Tecnología de la más alta calidad y profesionales idóneos para brindar y garantizar que en urgencias usted recibe el servicio que merece. En mi casa sanaré, siempre estamos contigo. Yopal, calle trece, número veintinueve, treinta y seis. Con Arsenio Sandoval, alcalde de Yopal. Habrá progreso en el campo y crecerá mi ciudad. Y Yopal en buenas manos, con Arsenio quedará. Con eficacia y transparencia, vamos siempre a trabajar. Habrá vivienda, educación, seguridad para toda la región. Empleo, pago a mi gente, turismo y mucha gestión. Con Arsenio Sandoval, alcalde de Yopal. Habrá progreso en el campo y crecerá mi ciudad. Con Arsenio Sandoval, alcalde de Yopal. En buenas manos. Arsenio Sandoval, Partido Centro Democrático. Papi, papi, ¿qué haces? Aquí, arreglando el contador. ¿Y por qué estás como escondido? Shhh, silencio. Estoy tratando de revisarlo para que nos llegue más barata la factura de energía eléctrica. No, papá, eso no se hace. Eso se llama fraude y es castigado por la ley. Mejor seamos legales, con nuestra conciencia, con la comunidad y con ENERCA. Ser legal es un compromiso de todos. Digamos no al fraude de energía. Empresa de energía de Casanare. ENERCA, la empresa que ilumina el llano. Vigilados Super Servicios. La Secretaría de Agricultura, Donadería y Medio Ambiente de Casanare informa que 367 interesados radicaron los formularios ante el consorcio Siembra Piña para el desarrollo del proyecto productivo consistente en el establecimiento de 150 hectáreas de piña en Casanare. Se adelanta actualmente la revisión de documentos y la selección de 150 beneficiarios. El listado de los que cumplieron con los requisitos de nueve municipios se dará a conocer próximamente. Igualmente, la Secretaría de Agricultura, Donadería y Medio Ambiente, a través del consorcio Siembra Piña, adelantará jornadas de capacitación en manejo del cultivo de piña, así como disposición de insumos, materiales agrícolas y material vegetal para el cultivo. Gobernación de Casanare con paso firme. Comunicamos más TV e Internet inalámbrico. Une las familias casanareñas con más entretenimiento, más comunicación, más calidad, más servicio, más rápido, más vibra óptica, más económico. Todo esto y mucho más, solo en Comunicamos Más e Internet inalámbrico. Afíliese ya en la calle novena número 2230. Llámenos al PBX 635 88 43 o 634 05 50. Visítanos en www.internetinalámbrico.com.co. Apoya la empresa local, regional y nacional. Internet inalámbrico y comunicamos más TV. Empresa casanareña colombiana 100%. Publicidad, política pagada. Narda Perilla, candidata a la Alcaldía de Yopal 2017-2019. Todos por Yopal. Con Narda se puede. Este viernes 17 de noviembre a las 6 de la tarde, los candidatos a la Alcaldía de Yopal estarán frente a la prensa. En el gran debate promovido por el colectivo de periodistas de Casanare y medios aliados. Conozca sus propuestas. ¿Qué piensan de la situación que vive Yopal? ¿Cuáles son sus estrategias en materia de seguridad, reactivación económica, gobernabilidad y muchas más? Transmisión por Canal 2 y redes sociales de Casanare Noticias, El Nuevo Oriente, Subversión.com, Prensa Llanera, El Diario del Llano, Revista Vivir Bien, Periódico Hola Casanare, Lareportería.com, Viajando por Casanare, Prensa Libre Casanare, Llanera Radio y Radio Noticias de Casanare. Frente a la prensa, el gran debate con los candidatos a la Alcaldía de Yopal. Unisangil, tu mejor opción, por su solidez, porque tiene campus propio, apoya la investigación, cuenta con profesores especializados y nos brinda espacios académicos, culturales y deportivos. Ven, quédate en Casanare, quédate en Unisangil, inscripciones abiertas, informes 310-628-1503-634-1700. Ven, estudia aquí, en Unisangil. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Todos los días, de nueves a viernes, desde las seis de la mañana, las noticias, los personajes, los principales acontecimientos. Casanare al día con las noticias. Son 33 minutos, la noticia conocida al fin de semana, frente a la eventual suspensión del contrato de construcción de la planta de tratamiento de agua potable, ha generado reacciones como la del senador del Partido Verde, Jorge Prieto Riveros, quien ha pedido en una carta a los órganos de control que se abra investigación a los funcionarios, tanto del Ministerio de Vivienda como de FINDETER, igualmente de la Superintendencia de Servicios Públicos, que han estado involucrados en este contrato de construcción de la PETAP definitiva. Saludamos precisamente al senador Jorge Prieto Riveros. Buenos días. Muy buenos días, don Hugo. Buenos días, honorables periodistas. ¿Cómo les va? Senador, bien, gracias. ¿De qué se trata esa comunicación que hace usted a los órganos de control solicitando investigar a los funcionarios del orden nacional que han tenido que ver con la construcción de la planta de tratamiento de agua potable definitiva para la capital de Casanare? Bueno, ayer estuvimos tratando este asunto primero en la Comisión TESP, que ha ido en varias ocasiones a Yopal, a un debate de control político allí contra los responsables de la construcción de la planta. Y luego en la plenaria del Senado pidiéndole, como siempre se hacen presentes allí los funcionarios de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Fiscalía, pues se les solicita que entreguen mi informe también de cuáles son las investigaciones que han hecho a este respecto para establecer responsables. Es que hay unos responsables de hace seis años, el alcalde y el gerente de la época y otros funcionarios locales ahí, pero estos más de tres años que lleva ahí intervenida la empresa Cuarto Alcantarilla de Bellopal, pues no, que son los que han manejado mayor cantidad de dinero del municipio y del departamento, pues no han dado resultados positivos, todo lo contrario, todo ha sido negativo, pues tienen que tener también una responsabilidad administrativa y una responsabilidad penal. Igualmente los veedores, yo creo que los veedores son representantes de la comunidad, tienen que rendir un informe también sobre la situación de esa empresa y de la ejecución de esos proyectos, porque hoy volvemos a cero, la persona que estaba, la empresa que estaba ejecutando esos proyectos, dice que no alcanza la plata, envía una carta solicitando que le hagan una adición, los costos son superiores, seguramente no va a haber plata porque da un plazo de quince días y paraliza esas obras, total que estamos peor que en el mismo momento en que la primera vez que colapsó la primera planta, el tratamiento de agua potable, porque a su hipoteca han colapsado dos. Senador Prieto, ¿qué tanta responsabilidad le cabe a FINDETER? Toda la responsabilidad posible, porque ellos son, uno quienes han manejado parte de los recursos y otros quienes han dado aprobación a los proyectos, a los planos, a los obras que han hecho, por ejemplo, el caso del muro de contención, el caso de la compra de esos terrenos, en sitios en donde toda la comunidad, incluyendo los que a ustedes le hicieron referencia de que ese era un terreno, era un terreno que si el mismo vendedor había observado que el río cada vez que crecía, se quitaba parte del terreno a esa finca. Luego, FINDETER tiene también toda la responsabilidad, pero eso tienen que establecerlo las autoridades de control, que tienen esa responsabilidad también de investigar. No lo han hecho, y nosotros por estos medios y por los medios nacionales, en el Congreso de la República, los hemos llamado a que rinda informe de estas investigaciones. ¿Pero la investigación que usted solicita se quedó en su intervención en el Congreso o usted ha enviado ya cartas formales al procurador, al fiscal, al contralor, para que inicien investigaciones de oficio? Son varias las cartas que le hemos enviado, incluido las de ayer. La de ayer, la propuesta que se hace allí, se le envía junto con otros documentos. Allí estuve personalmente visitando al delegado de la Contraloría que tiene oficinas en el Congreso de la República para que él personalmente se encargue de iniciar ese tipo de procesos porque nos dimos cuenta que no habían iniciado todavía ninguno. Únicamente hay algunas investigaciones de carácter administrativo, judicial y algunas investigaciones de la Contraloría local, pero que no han dado tampoco todavía los resultados que espera la comunidad. Es decir, que presionen para que se haga la obra. Nosotros necesitamos que se haga esa obra, que tengamos agua potable y secundariamente que se sancione a los responsables de esas irregularidades que se han cometido. ¿Y el Ministerio de Vivienda y Territorio tiene alguna injerencia en este asunto? Claro que tiene injerencia. Acordemos que la directora de la Corpo Orinoquia en alguna ocasión denunció ante los medios de comunicación o confesó que ella había expedido esas licencias allá en esos lugares en donde no había debido expedirlas porque no había hecho un estudio riguroso sobre el tema y las expidió por presionado por la vicepresidencia de la República en la época que el doctor Gerrán Vargas Lleras era el vicepresidente. Así lo dijo ante los medios de comunicación. Solo que a los pocos días rectificó, ¿no? A los pocos días dijo que sí, pero no, que no había sido presionada. Y seguramente también presionada. Seguramente presionada, sí. Y claro, aquí lo importante para nosotros es que se lleven a cabo esas obras pero al igual de la importancia está si nuestro objetivo es acabar con la corrupción en este país pues tienen que actuar las autoridades, los jueces, los fiscales en la Contraloría, en la Procuraduría ¿Cómo es posible que nosotros sigamos en la que estamos? Mire, yo parlo en las condiciones en que está con la Alcaldía ahí hubo mérito para dedicarle una sentencia al alcalde JJ pero la Contraloría ni la Procuraduría ha tenido méritos también ni siquiera para suspenderlo del cargo. Esto es inaudito, esto no lo podemos aceptar y pues desafortunadamente nosotros aquí en el Congreso en debates de control, esto es lo que podemos hacer denuncias públicas y denuncias concretas como ciudadanos ante las respectivas distancias. Es el senador de la República, del Partido Verde el senador Jorge Prieto va a votar en las elecciones atípicas, imagino Pues claro, nosotros estamos apoyando un candidato que es de partido y cuya campaña la estamos haciendo entre todos, pero especialmente ya la dirección departamental y municipal de Yopal, Leonardo Fuentes es nuestro candidato y consideramos que es un hombre que conoce Yopal, es nacido en esta ciudad desde una familia tradicional yopaleña, familia Vargas son de los fundadores de Yopal fue concejal distinguió porque tuvo el coraje junto con otros concejales del Verde también y de otros sectores políticos de denunciar las irregularidades que se han cometido en Yopal y pues creo que además de su formación académica egresado de una de las universidades más importantes de Colombia y especializado en Alemania donde conoce otros proyectos de orden municipal que nos pueden servir para modernizar el municipio de Yopal pero sobre todo acabar con la corrupción que es una forma de hacer la paz también en nuestro país porque la corrupción es un mal que ataca a los pueblos y que no permite no permite que se desarrolle un municipio o un país algunos dicen que queda poco tiempo pero pues como hemos analizado un buen alcalde que puede superar pasar por encima de un de un mal consejo municipal también y aprovechar pues que también en el consejo hay otras personas que aunque no son coincidentes de nuestras posiciones políticas pero también ayudan a combatir la corrupción y seguro que podemos cambiar todo esto que está ocurriendo en Yopal en Casanare y a nivel nacional también en el país por eso aprovecho para invitar el próximo sábado estarán allí en Yopal nuestros candidatos Rajardo Claudia López y Jorge Robledo lo invito y lo escuchémos y los que no les guste pues los que criticarán y los que tengan dudas preguntarán y los que estén de acuerdo pues irán apoyar de eso se trata en esta democracia lo importante es acabar con la dictadura de las malas bien sea de la guerrilla o bien sea de los grupos paramilitares queremos que haya paz y esa paz la consolidamos entre todos entre los que hemos estado de acuerdo y entre los que no hemos estado de acuerdo precisamente se trata de eso de debatir en tan alógica y lograr acuerdos en torno a lo más importante o a lo fundamental si se quiere decir como decía el conservador Álvaro Gómez Urtados que en paz descanse pero es conseguir la paz evitar la guerra evitar las muertes evitar los desplazamientos de campesinos nosotros somos un país que tiene inmensas riquezas naturales como lo es el Cazanare lo es nuestro Yopal y en paz nosotros podemos entre todos construir un nuevo país construir la gran ciudad entre ellos El senador Jorge ¿Pero usted si le está metiendo la campaña? ¿Está respaldando de frente a su además familiar Leonardo Puentes? A ver lo uno él no digamos yo no soy de los que tengan candidato como tal yo soy hombre de partido que respaldo las decisiones del partido y estoy respaldando la campaña de Leonardo Puentes lo otro es que nosotros pues no hay una diferencia digamos con los congresistas que son representantes de la Cámara que son departamentales a nosotros nos toca recorrer todo el país y nosotros como representamos yo estoy en la Comisión de Ordenamiento Territorial está de muda en el país y entonces tenemos que estar en foros por todos lados también y en foros por la paz y foros por la defensa del agua también a nivel internacional hemos sido invitados a varias universidades de Colombia y de Esfera de Colombia y y es nuestra labor que nos corresponde no tenemos ninguna injerencia en el gobierno no tenemos por eso no podemos ni ayudarle con puestos a mucha gente ni mucho menos con contratos porque tampoco somos mermelados estamos luchando por poner en la presidencia a una persona amiga de Cazanare a una persona honesta consecuente que luche por los pobres por disminuir la pobreza en Colombia entonces si ahí podremos nosotros ayudar como lo hice yo cuando fui gobernador de Cazanare que me preocupé por la vivienda por la educación por la salud y por el desarrollo de mi departamento muy amable doctor saludos a la doctora Julieta muchas gracias feliz día con mucho gusto a ustedes un abrazo fraternal para todos y para todos los oyentes 746 al día con las noticias es credibilidad este viernes 17 de noviembre a las 6 de la tarde los candidatos a la alcaldía de Yopal estarán frente a la prensa en el gran debate promovido por el colectivo de periodistas de Cazanare y medios aliados conozca sus propuestas que piensan de la situación que vive Yopal cuáles son sus estrategias en materia de seguridad reactivación económica gobernabilidad y muchas más transmisión por canal 2 y redes sociales de Cazanare Noticias El Nuevo Oriente Subversión.com Prensa Llanera El Diario del Llano Revista Vivir Bien Periódico Hola Cazanare La Reportería.com Viajando por Cazanare Prensa Libre Cazanare Llanera Radio y Radio Noticias de Cazanare Frente a la Prensa El Gran Debate con los candidatos a la alcaldía de Yopal Publicidad Política pagada Narda Perilla Candidata a la alcaldía de Yopal 2017 2017 2019 Todos por Yopal Con Narda se puede Comunicamos más de internet inalámbrico Une las familias casanareñas con más entretenimiento más comunicación más calidad más servicio más rápido más fibra óptica más económico todo esto y mucho más solo en comunicamos más e internet inalámbrico afíliese ya en la calle novena número 2230 llámenos al PBX seis treinta y cinco ochenta y ocho cuarenta y tres o seis treinta y cuatro cero cinco cincuenta visítanos en www.internetinalámbrico.com.com apoya la empresa local regional y nacional internet inalámbrico y comunicamos más TV empresa casanareña colombiana cien por ciento Solá siete cuarenta y ocho vea don Hugo le muestro esta carta tiene el sello de la gobernación de casanare de recibido del catorce de noviembre de dos mil diecisiete la carta la dirigen al departamento de casanare la secretaría de educación a la supervisión del contrato restaurantes escolares a la contraloría departamental a la personería municipal a la opinión pública la firman las personas que han prestado sus servicios en los restaurantes escolares a la unión temporal restaurantes escolares dos mil dieciséis contratista de la secretaría de educación departamental que denuncian que el contratista les adeuda los salarios de los meses de abril mayo y junio por lo que llama la atención de la secretaria igualmente de los entes de control para que hagan la respectiva investigación como habrán hecho esas personas para subsistir tantos meses saludamos a la doctora sandra patricia rincón secretaria de educación del departamento doctora que conoce usted de las demoras de esta unión temporal restaurantes escolares para pagarle a sus trabajadores bueno buenos días miguel ángel y a todo el equipo de trabajo y todas las personas que hoy nos escuchan en cuanto al contrato nosotros nosotros hemos recibido toda la documentación para la liquidación es decir que ya están los pagos realizados por la empresa contratista por la empresa de alimentación contratista y estamos en el proceso de la liquidación de ese contrato sí y quién es el contratista quiénes son los representantes el representante de esa empresa es John Jairo Durán tal ese es uno recurrente moroso en todos los contratos ¿no? sí el que se pone bravo y lo espera uno a la salida de la misora a hacerle reclamos en tono agresivo y le toca a uno mostrarle mire pero es que aquí están las quejas señor usted no ha pagado John Jairo Durán ¿tiene relación con Duflo? sí señor sobrino algo así sí o sea hasta que no se liquide el señor no le va a cancelar todos estos meses atresados a las personas que prestaron servicios no, no, no para nosotros liquidar ellos deben traerlos para si salvos el pago de sus salarios y la seguridad social y eso es lo que nosotros hemos recibido Miguel Ángel nosotros tenemos los documentos que ellos han cancelado entonces por eso estamos en la liquidación que era lo que ellos no habían apuntado para nosotros poder liquidar y pagarles esa liquidación pero en los documentos que anexan y todo están los pagos de los salarios y la seguridad social pero ahí le estamos mostrando la carta y está publicado en Prensa Libre Casanare de estos días en que los trabajadores dicen que no les han pagado varios meses entonces ¿de dónde sacaron ellos los pasisalvos? Sí claro que sí Miguel Ángel nosotros con la información con la carta que usted hace referencia pues estamos haciendo el respectivo seguimiento porque como le reitero pues anexan los pagos y todo entonces eso se hace una revisión general que la hace por supuesto la interventoría y la está haciendo la supervisión y los jurídicos de la oficina de la Secretaría de Educación para revisar toda esa información pues que sea real y también revisando el tema de la carta que denuncian que están debiendo las personas que firmarán la carta ¿en qué tiempo se podría resolver esta situación para satisfacer las inquietudes de las personas que están denunciando esta situación? Bueno la carta como todo derecho de petición tiene 15 días pero son casos prioritarios que ya deben estar revisándolos igual la liquidación también la están revisando entonces harán un paralelo con los documentos que anexan para la liquidación y con el oficio las personas que firman el oficio Doctora Santa Patricia Rincón de los Parque ¿cómo están los temas de las licitaciones en curso para garantizar transporte restaurantes seguridad administrativos en la vigencia 2018? Bueno afortunadamente la entidad territorial de la gobernación de Catanare ha hecho una muy buena planificación del tema y la constitución de los recursos en el tema de transporte escolar nosotros tenemos transporte previsto hasta los primeros días del otro año contratado y ya tenemos pues por OCAS aprobado y en proceso de licitación el contrato de transporte que irá todo el 2018 en alimentación ya están los procesos también en página para la licitación este tema de alimentación terminará contratado si Dios lo permite este año e iniciará todo el servicio el próximo año el tema de administrativos y de vigilantes vigilantes ya está en proceso de adjudicación el tema de administrativos está en página también para que todos estos proyectos queden contratados este año y tengamos el inicio del 2018 con todos los servicios en cuanto en general la canasta educativa tenemos previsto esa estabilidad esa tranquilidad y le pedimos a los padres de familia que las matrículas se inician ahorita a partir del 21 de noviembre están las matrículas abiertas que hacia el mes de diciembre todos los niños queden matriculados para que nosotros el 19 de enero que regresen nuestros maestros a las instituciones educativas puedan tener la tranquilidad y todos nosotros a partir del primer día de clases podamos tener la tranquilidad de que los niños están matriculados para poder ofertarles todos los servicios que ya están previstos un buen panorama entonces el que presenta la Secretaría de Educación para el próximo año ya prácticamente están garantizados la mayoría de los componentes de la canasta educativa a nivel departamental ojalá así de diligentes fueran en la Alcaldía de Llopano sí ocurre todo lo contrario doctora Sandra Patricia Rincón finalmente ¿qué conoce de los resultados de las pruebas saber 11 cómo nos fue este año? bueno estamos haciendo la revisión general porque los resultados hasta el momento han llegado únicamente a los señores rectores pero en Casanares estamos muy orgullosos continuamos dando nuestros niños dando muy buenos resultados en estas pruebas no solamente en los colegios públicos sino privados tenemos el caso de la niña de Yopal de Ignacio de los Llanos que es una muestra grandiosa de que en Casanares somos muy competitivos de 400 posibles ¿no? sí 353 sí señor 353 de 400 posibles muy bueno y tenemos en Paz de Ariporo en Monterrey niños con excelentes resultados también entonces eso nos da la tranquilidad de que todo el tema académico no solamente el tema de la canasta educativa es la prioridad para la Secretaría de Educación para la Gobernación de Casanares sino todo el fortalecimiento académico se está creciendo algo que también nosotros tenemos unas cifras importantes es que estamos disminuyendo la detección la pérdida de año eso es fundamental para los niños niñas y jóvenes del departamento porque es un tema que no se puede descuidar ahorita iniciamos nuevamente nuestra matriculatón para que los niños estén en las instituciones educativas donde deben estar nos vamos a permitir dejar a más niños que estén por fuera de las aulas y quería aprovechar para darles otra noticia si señora nos gustan las noticias que noticia bueno hay dos dos noticias muy importantes en la educación en el departamento de Casanares una es que iniciamos jornada única en el año dos mil dieciocho con nueve mil ochenta y dos niños esto nos nos dio la posibilidad de que el ministerio de educación tuviera un gran reconocimiento con el departamento y nos subieron el PAE que es la alimentación en un treinta por ciento somos una de las pocas entidades territoriales que incrementaron estos recursos porque a nivel nacional les disminuyeron y otro tema importantísimo en jornada única es que el ministerio a través del fondo de estructura educativa nos aprobó que ya firmamos ya está el convenio firmado por el señor gobernador y la señora ministra para la construcción del colegio diez en Támara y para la terminación también y queda como un colegio diez en el municipio de Maní en Támara teníamos una situación muy difícil que es que no teníamos colegio propio un colegio pertenece a las hermanas tenemos una demanda tenemos que entregarlo y el otro ya viene la demanda en curso que es el colegio de los padres entonces ya con la posibilidad muy grande de poder tener esa construcción de este colegio ya tendremos una solución definitiva a la problemática que se tenía en infraestructura en el municipio de Támara buenas noticias entonces en este tema de los colegios diez para la jornada única que comienza a operar desde el próximo año doctora Sandra Patricia muy amable por atendernos a ustedes muchas gracias y que tengan un feliz día feliz día son las siete cinco siete a ustedes amigos oyentes televidentes muy gentiles por su sintonía mañana mediante diez a las seis en punto más información la secretaría de agricultura ganadería y medio ambiente de Casanare informa que trescientos sesenta y siete interesados radicaron los formularios ante el consorcio siembra piña para el desarrollo del proyecto productivo consistente en el establecimiento de ciento cincuenta hectáreas de piña en Casanare se adelanta actualmente la revisión de documentos y la selección de ciento cincuenta beneficiarios el listado de los que cumplieron con los requisitos de nueve municipios se dará a conocer próximamente igualmente la secretaría de agricultura ganadería y medio ambiente a través del consorcio siembra piña adelantará jornadas de capacitación en manejo del cultivo de piña así como disposición de insumos materiales agrícolas y material vegetal para el cultivo gobernación de Casanare con paso firme y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.